¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Una familia peruana intenta superar la muerte de dos de los suyos al morir ahogados. La familia dio a conocer el dolor y lo dejó a un lado momentáneamente para pedir ayuda a la gente. Christopher Alania, de 14 años, intentaba recoger un palo para su primo cuando se resbaló y cayó al río Puro. El tío José Peña intentó salvarlo, pero también murió. La familia habilitó una cuenta en Wild Park.